Muy buenas, hoy os traigo el airdrop de la criptomoneda Energycoin. Esta moneda está listada en CoinMarketCap como podéis ver en pantalla y actualmente tiene un precio de 2,21 dólares. En este airdrop nos están regalando 100 monedas. Para recibir estas monedas tenemos que realizar una serie de tareas, principalmente compartir en redes sociales y rellenar un KIC. Para el que no sepa qué, rellenar un KIC básicamente es compartir cierta información personal nuestra, como pueda ser un pasaporte o una tarjeta de residente, etc. Así que nada, vamos a ir a la página para explicaros cómo podéis obtener estas monedas de forma totalmente gratuita. Una vez en la página podemos ver que las rondas son para 20.000 participantes. Podemos acceder desde Estados Unidos y Canadá en la ronda 2 y en la ronda 3 desde Europa, Australia y la República Checa. En mi caso estoy en España, Europa y clicaré sobre la ronda 3. A continuación nos pide que seleccionemos el país de residencia. En mi caso es España, como os acaba de decir. Voy a seleccionarlo, le voy a dar que sí. Bien, ya estamos en la parte del registro y lo que nos piden es un correo electrónico, una contraseña que nosotros mismos elegiremos. Repetimos la contraseña, aceptamos los términos y condiciones, esto es algo que hay que hacer siempre, y resolvemos el CAPTCHA. Le damos a siguiente y acto seguido nos pide que introduzcamos el número de teléfono. En mi caso el prefijo es España. Introduzco el teléfono, le doy en el botón de enviar, recibiré un SMS con el código de activación, lo introduciré y le daremos al botón de verificar. Bien, a continuación recibiremos un mail de confirmación. Tenemos que ir a la bandeja de entrada y confirmar la dirección de correo electrónico. Bien, ya estoy registrado y ahora lo que voy a hacer es loguearme en la página. Para ello pues introduciré mi correo electrónico, mi contraseña, resolveremos el CAPTCHA y accederemos. Una vez dentro nos darán unas instrucciones para poder recibir las monedas. Por ejemplo, nos dicen que debemos ser residentes en los países que hemos mencionado anteriormente. También nos están indicando que esta criptomoneda no es un token ERC20, con lo que deberíamos usar una billetera o bien de un exchange o bien descargarla de su página web para no tener ningún tipo de problema. También nos piden que subamos dos selfies, uno con nuestro DNI o nuestro pasaporte y otro con un papelito en el que ponga ENERGY y la fecha de hoy. Acto seguido nos pedirá que introduzcamos nuestros datos. El nombre, el apellido, la dirección de billetera. Si no tienes una, puedes clicar en el enlace, cómo crear una billetera y ellos tienen un tutorial en el que te explican cómo instalarla. Y en estos dos últimos, debes subir las fotos con los selfies. Si no tienes claro cómo hacerlo, tienes el ejemplo en el que te explican cómo hacerlo para subirla de forma correcta. Y por último, aquí tenemos las instrucciones de las acciones que debemos realizar para obtener las monedas. Como por ejemplo, seguir su cuenta de Twitter, retuitear, seguir su página en Facebook, compartir en nuestro muro y bueno, en general, acciones de este tipo. Sinceramente lo veo una oportunidad muy buena de generar unos ingresos extra de una forma gratuita completamente que lo único que nos va a costar es algo de nuestro tiempo. Realizar esta serie de acciones que no son para nada complicadas y si echas cuentas, pues bueno, la criptomoneda está a 2,20 dólares y te van a dar 100 monedas por realizar estas acciones. Así que son 220 dólares que puedes ganar de una forma súper sencilla. Además de esto, también puedes compartir el link de referido con tus familiares y amigos o con quien tú quieras y por cada persona que se registre con tu link, obtendrá 10 monedas extra y tú también obtendrás 10 monedas extra. Una vez realizadas las acciones, la daremos a guardar todo y continuar. Aquí estamos en nuestro tablero en el que podemos ver que de momento está pendiente de revisión porque realicé ayer el airdrop. Aquí tenemos las acciones que he realizado, que todavía están en revisión y las que todavía no he completado. Si nos vamos a esta pestaña de arriba donde dice comparte y gana, aquí encontraremos el link de referido con el cual obtendremos 10 monedas más nosotros y nuestros referidos por usar el enlace. Y hasta aquí el vídeo de hoy amigos, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, comparte y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!